Hola cine fanáticos, bienvenidos a este, el episodio 7 de Peacemaker. Este episodio empieza con un flashback de la infancia de Peacemaker con su hermanito rockeando, cuando los manda a llamar su padre para que los dos hermanos peleen y Peac le da un golpe tan fuerte a su hermano que este termina muriendo y su padre le reclama el haberlo eliminado. Mientras él recuerda todo eso, en la televisión el capitán dice que cada estación de policía y todo policía del condado tiene como orden atrapar a Peacemaker, pero no suficiente con eso, su padre que cree que él lo mandó a eliminar también está tras él con la ventaja de que tiene rastreado a Peacemaker a través de los distintos cascos que él usa. Peac decide que antes de que vayan a ir por él, irá a asesinar a la vaca de donde sale la comida de las butterflies, pues está convencido de que Goff lo jodió. En la televisión hablan del diario de Peac, el que plantó a Leota y a su casa va a Harcourt a reclamarle que haya traicionado la confianza de su amigo Peacemaker y lo haya inculpado con ese diario y Leota termina revelando que es hija de Waller y Harcourt dice ¿Qué? Luego entra a Mona y le dice ya sabía que ella es hija de Amanda Waller, obviamente iba a investigar esa información, pero tenemos que salir de aquí ya y luego van a discutir porque los policías saben donde vivimos. Por más que ahora sean butterflies, pueden acceder a los recuerdos de los humanos y no tardarán en encontrarnos. Aquí es donde me detengo para decirte que te suscribas si eres nuevo, hazlo ya, de seguro el resumen te va a gustar y no te vas a arrepentir. Por otro lado, Judo Master escapó de la base del equipo. Economos, Vigilante y Peacemaker van en el auto al rancho donde creen que está la vaca, pero su padre está volando muy cerca de él en un muy evidente chroma key, pero bueno, y golpea al camión volcándolo y empieza la lucha. Vigilante lanza una granada muy cerca de él. White Dragon no sufre mucho daño ya que su traje está diseñado para resistir eso, pero pues el daño es suficiente para que ya no pueda volar y Vigilante escapa pero está herido. Peacemaker se da cuenta de que su padre lo localizó por el casco y se lo quita, se lo termina amarrando a un mapache para que los despiste. Mientras tanto, Vigilante toma el auto y escapa en él. Quien también tiene una pelea es Judo Master que está fuera del supermercado y la emprende contra unos chicos que se burlaron de él por ser chaparrito. Los golpea y le roba el auto y se va con rumbo desconocido. En este punto empiezan a pasar muchas cosas así que las voy a ir narrando conforme van sucediendo. Música. White Dragon y sus secuaces van tras el mapache. La policía llega donde está Morn quien aún está en la casa. Por la gravedad de sus heridas, Vigilante pierde el conocimiento y se desmaya en el auto. La policía acorrala a Morn. Cerca de él están Hardcore y Leota. Él les dice que fue un honor trabajar con ellas y que terminen la misión y se enfrenta con los policías que ahora son butterflies, pero le ganan en número. Goff le pregunta oye, ¿cómo supiste de la vaca? Porque él terminó diciendo algo de la vaca. Y él no le responde así que Goff lo ejecuta. La mariposa sale del cuerpo y tenemos por un momento la esperanza de que sobrevivirá, pero Goff la atrapa y la termina de eliminar. Se van de allí sin notar a nuestras amigas quienes vuelven al apartamento y ven a la mariposa de Morn ya moribunda y se preguntan cómo van a hacer esto sin él. Pero no hay tiempo porque Judo Master las encuentra. ¡Hey! ¡Qué gran equipo hicieron estas dos! Nuestros encapuchados descubren que han estado siguiendo un mapache. Nuestro equipo encuentra a Vigilante quien recobra la conciencia y se sube en el auto mientras Sidley le pica al trasero a Economos. Él revela que los encontraron porque había rastreadores en el casco de Piz y Vigilante dice, ¡oh mierda! Yo tengo un montón de esos en el maletero. Piz trata de deshacerse de ellos, pero ya es muy tarde. Ya lo ubicaron y le dan una madriza a Piz mientras Vigilante orina. Pero bueno, hay una lucha así que música por favor. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pease lo culpó de la muerte del hermano por obligarlo a pelear y porque él, su padre, lo convirtió en una muy mala persona y llora frente al cadáver de su padre. Leota cura a Harcourt de sus heridas de la pelea con Judo Master y le revela que su madre la envió a infiltrar al equipo cuando Leota tuvo problemas económicos, ¿te hace falta dinero? Te voy a dar trabajo, infiltrate en este equipo, básicamente fue así, luego de eso se van a una clínica veterinaria donde están curando a Idli y discuten sobre si Vigilante debe eliminar o no a los enfermeros. Afortunadamente Idli está mejor, despierta y le da un abrazo a PeaseMaker, esas escenas que te ponen un poco sentimental, y él por fin logra tomar esa tan anhelada foto que quería de Idli abrazándolo, el equipo habla y nombran a Harcourt como nueva líder de grupo ya que Morn, bueno ya saben que pasó con él, ella explica que la vaca la trajeron de otra galaxia y de ella ordeñan su fluido, ámbar, y si eliminan la vaca les van a quitar su alimento y no van a sobrevivir más de una semana, pero como antes de morir Morn le reveló que sabía lo de la vaca, toda la policía va allá para teletransportarla, lo que arruinaría todo lo que el equipo ha venido haciendo hasta ese momento. Aquí le voy a pedir a mi editor que ponga música épica por favor, porque allí va nuestro equipo a la batalla, y en cámara lenta como típico cliché del cine y televisión, espera eso es música de Marvel, no los fans de Disney nos van a odiar, cámbiala, bueno esa sí, es flash, pero bueno. En el camión Leota se disculpa con PIS por incriminarlo con el diario, pero este le dice ¿Sabes? Trabajaremos juntos, pero espero que esto termine pronto para ya no tener que verte la cara. Luego de eso, conocemos a la dichosa vaca, que de vaca no tiene nada, bueno es el caso de las URES, pero vaca el tipo que conocemos, vaca, 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 no es. En fin. Nos vemos en el próximo resumen, mi nombre es Alejandro Solanz, y recuerden suscribirse por si no lo han hecho, gracias por llegar al final del video. ¡Gracias! ¡Gracias!